Bueno, muy buenas noches ya a todos ustedes, al señor rector de este instituto, a la señora vicerectora, al señor intendente, a la señora presidente de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco, a los funcionarios provinciales, municipales, a los intendentes que nos acompañan de localidades vecinas, a los profesores, a los que pasaron también por la institución, a la comunidad toda, a los estudiantes. Estamos aquí con Silvana porque estamos convencidos que estamos abrazando la oportunidad de un cambio en la provincia del Chaco. Estamos aquí con Silvana porque estamos convencidos que acompañar conmemoraciones como esta realmente generan y profundizan el sentido de pertenencia de una institución que nos formó, de una institución en la que, en el trayecto de formación, de vida profesional, ha dejado seguramente los mejores recuerdos y es allí donde estamos convencidos que en este instituto, y lo hablamos siempre con la ministra de Educación, con Sofía, que hay que tener un fuerte acompañamiento a instituciones que son formadora de formadores, a quienes educan, porque allí está justamente el poder transmitir, más allá que educar y formar para tener mejores ciudadanos y una sociedad más próspera, también generar ese sentido de pertenencia a esa institución. Y es por eso que 50 años de vida, como se expresó acá, significan luchas, significa ese sueño que nació en esa institución bajo la mora, como decía don Luis, y aparte también significa en esa docente, exalumna como Marta, la posibilidad también de reivindicarse en la oportunidad que le dio este instituto en la posibilidad de educar. Y es por eso que en ese convencimiento queríamos estar acá por esos años de luchas, años de sacrificio, pero fundamentalmente de logros. Y logros se dan a través de un sueño, de un sueño que ha tenido seguramente una comunidad tan dinámica, pero fundamentalmente también una sociedad que tiene una particularidad, este Lasbreña, que es gestora permanentemente de oportunidades, que inclusive ante la crisis tiene la capacidad de reinvertarse, pero también de demandar y en la demanda buscar la solución como ha sido este sueño. Cuando la saludaba a familiar de Miguel Neme, a la hija, ¿no? A vos, me decía, papá tenía tercer grado. Y fíjense qué orgullo, ¿no? Para la familia, pero también para los breñenses, que alguien quería seguramente la superación del otro, con tercer grado, la superación de sus hijos, de sus vecinos, de su comunidad, buscando en esa cooperadora ser parte del progreso, porque educar y dar esa oportunidad de educar significa progreso, significa crecimiento, significa desarrollo, significa crear la oportunidad de ese formador para dar alas de libertad a muchos jóvenes que puedan vincularse al mundo del trabajo y la tecnología, del hacer, del desarrollo de sus comunidades. Entonces, digo, el orgullo de ese nombre, pero fundamentalmente también de todos los gestores que permitieron que los directivos, que los docentes, que quienes se formaron, sean parte de la historia de estas hojas doradas, como decían los presentes, que hoy que se distribuyeron aquí. Y yo quiero simplemente venir a hacer un compromiso, como lo he hecho al momento de contarle a los chequeños qué es lo que pretendíamos hacer. Algunos me dicen, la política o los políticos siempre buscan resultados rápidos para que se vean y apostar a la educación es apostar al tiempo, a resultados a mediano y a largo plazo. Y estoy decidido que es por acá. Estoy decidido que fijar prioridades tienen que ser con una fuerza tal que los cimientos nos permitan construir una sociedad fuerte, libre, pero para eso se necesita también determinación en las decisiones. Y fue así que desde el primer día comenzamos esta tarea de poder recrear un nuevo tiempo en la educación, de poder repensar, como decía Omar hace un rato, el rector de este instituto, de repensar también cómo estos tiempos necesitan nuevas formas y herramientas para capacitarnos. Pero que hay algo que es sagrado para el formador y para el docente, que es la pasión que le pone al arte de enseñar. Que es el compromiso que le pone a lograr de que los ciudadanos que se formen en la educación pública sean ciudadanos comprometidos con esa tarea de educar, pero fundamentalmente también de formar seres libres que piensen, que decidan y que después también construyan ese sueño de capacitarse permanentemente. En ese convencimiento tenemos grandes desafíos, lo decía la ministra. Y en ese desafío no solamente está poder reivindicar la tarea del docente que estamos haciendo, no el gobernador. El equipo, pero además toda la ciudadanía del Chaco, cuando aporta con sus impuestos, cuando creen la posibilidad de lo que estamos emprendiendo, que tiene que ver muchas veces con un salario digno que hoy estamos tratando de administrar y que seguramente falta aún más, pero que tenemos que ir cumpliendo. Pero en ese cumplimiento, en ese desafío, en ese compromiso, también tiene que haber un compromiso de ambas partes. del gobierno provincial, quien le toca encarar políticas de acompañamiento al sector y del sector que, entre todos, entendamos que este nuevo tiempo nos va a exigir. Así como vamos a exigir a los alumnos para tener una educación de calidad, significa también capacitarnos y es por eso que en los próximos días estamos haciendo el lanzamiento de un programa de capacitación junto al Ministerio de Educación de la provincia para que la herramienta de la capacitación nos permita calidad en nuestro sistema educativo. Así que simplemente en ese compromiso decirles que van a tener un gobernador, un gobierno que se va a poner al lado de los que están comprometidos con la educación, que creemos que es el camino, que para eso también necesitamos ordenar y establecer cuál es el norte que queremos como provincia. ¿Qué modelo, qué visión de Chaco queremos? Queremos un Chaco productivo, queremos un Chaco pujante, queremos un Chaco que tenga esa visión en cada una de las dimensiones ambientales, productivas, sociales, educativas, de las partes de la construcción también. Ahí tiene que estar lo que se dijo acá, la respuesta a la demanda del Chaco que queremos. Y es por eso que estamos encarando en estos días, a través del secretario coordinador de gabinete, el doctor Libio Gutiérrez, un programa que tiene que ver con establecer la visión de Chaco, el modelo de Chaco y un plan estratégico que trascienda esta y cualquier gestión. que piense a mediano y largo plazo, que dé respuestas a nuestros sectores, pero fundamentalmente a la demanda de la región. Y ahí tienen que estar los institutos de nivel terciario, ahí tienen que estar las universidades, ahí tiene que estar la articulación entre lo público y lo privado, ahí tiene que estar la respuesta de quienes, desde el Estado, como servidores públicos, el docente, el profesor, dar una respuesta a la demanda de la sociedad para ser realmente el Chaco que queremos. Simplemente, un gusto compartir con ustedes, he visto acá, en el saludo fraterno de los docentes, de quienes abrazaron la historia de esta institución, mucha pasión. Ojalá que ese sueño que generaron aquellos que pensaron esta linda historia de tener un instituto de nivel terciario, de nivel superior, sea un sueño que dure por mucho tiempo, que sea un sueño infinito. Y ese sueño lo tenemos que cuidar entre todos, desde la escuela pública, la educación pública, así que a todos ustedes, por ser parte de estos 50 años, de estas hojas doradas, en la historia de este instituto, feliz cumpleaños y feliz aniversario. Muchas gracias.